Llega el carnaval a la costa, llega la máxima diversión, llega el carnaval a Piedra Liza. Domingo 2 de marzo, Ron Havana Club presenta a Los Auténticos Decadentes en Vivo. Anticipadas en Red UTS y el lunes la fiesta de disfraces más grande del verano. Todo en Piedra Liza, en el mejor entorno del country de Atlántida. Porque todo lo que pasa en carnaval, pasa por Piedra Liza. Country Club. Country Club.